Antes y ahorita igual, o sea, naturalmente que los triunfos te dan un estado de ánimo distinto, pero no quedamos viviendo del pasado, hay que estar actualizado siempre, trabajar siempre para revertir las cosas, como hace una semana mencionas, no estaba nada agradable ahora, pero tampoco, como siempre digo, llevamos dos triunfos y no vamos a salir a festejar nada. Y cuando llevábamos tres derrotas tampoco nos estábamos suicidando, o sea, hay que seguir trabajando siempre, buscando lo que pretendemos, cumplir con las metas y objetivos que se ha trazado. O sea, no me gusta hacer comparaciones, porque alguien va a perder, y no me gusta estar haciendo este tipo de comentarios porque en todo el tiempo que he estado de jugador y de entrenador, pues han pasado por mí, pues muchísimos buenos jugadores, y André no es la excepción, naturalmente es un jugador comprometido y que siempre va a trabajar para lograr más individualmente, pero la mentalidad de nosotros es que colectivamente se logren los objetivos que nosotros pretendemos. naturalmente, si tú tienes el mejor portero, los mejores defensas, mejores medios en todo esto, delanteros, pues las posibilidades serán mayores, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando. Buen día, en este par de triunfos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este equipo? Bueno, pues yo creo que nunca dejaron de creer en ellos mismos, nunca dudamos de que podemos lograr las cosas, que siempre son individualmente jugadores de mucha capacidad, pero lo que siempre les pido es que demuestren que pueden ser aún mejor en conjunto. Y, pues los resultados se dan, muchas veces, algunas veces no se dan, pero yo creo que nunca se dudó del equipo, de la capacidad individual de ellos, y naturalmente de que veníamos arrastrando, sí, resultados negativos, pero pienso que estábamos haciendo mejor las cosas. Si ganas jugando mal, posiblemente pronto vas a caer, pero si pierdes jugando bien, también muy pronto vas a ganar, y yo creo que nosotros, aún con las derrotas, no veníamos jugando mal. Pero nos faltaban detalles de concretar, de no cometer distracciones defensivas, que nos estaban costando goles, y yo creo que en estos dos juegos, principalmente el de Pumas, pues el equipo mantuvo este equilibrio que todos queremos. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Sí, muy tardes. Muy tardes. ¿Para ti? Tengo que preguntarte, perdón, los jugadores, el plantel te sigue dando, has apostado por la proximidad, y te ha seguido dando resultados, y muchos que son ya muy experimentados, en los 30 años, 32, algunos 34, ¿cómo te deja esto, el hecho de que te siga dando, a pesar de que para muchos la edad cuenta, el plantel te sigue dando, y si te preocupa o no, precisamente esto de que los jugadores están avanzando en edad? Pues, entonces, te voy a retirar también, ya tienes una edad, hay que dar chance a los niños, así, por dar chance, nada más. ¿Para mí el fútbol no tiene edad? Punto. El trabajo no tiene edad, tiene capacidad. Gracias, Cotonete, por apoyarme. Porque siempre digo, las damas primero y después los mayores. Porque lo que ustedes han hecho, a través de tanto tiempo, pues les da esta capacidad. Porque si fuera así tan sencillo, sí puede haber gente joven, aquí mi hijo va haciendo sus pininos, poco a poco, aprendiendo de quién. De la cangurón. ¿Verdad? De ustedes, los grandes, que tienen la capacidad de mantenerse y ser ejemplo. Y, en mi caso, pues los jugadores, yo no los he mantenido. Ellos me han mantenido. En todos los equipos. Entonces, porque tengo que desecharme de la gente capaz, independiente de la edad. Y va a llegar un momento en que nos vamos a tener que ir. Esto sí es indudable. Nadie es eterno. Pero mientras seamos capaces y demos los resultados, pues yo creo que todos vamos a mantenernos. Buenos días. En ese mismo punto de que el fútbol no conoce de edades, sino de calidad, has manifestado que en la regla de menores a ti no te gusta alinear por una regla, sino porque se lo ganen dentro de los entrenamientos y del terreno de juego. Hoy parece que ese es el caso de los menores que has estado utilizando en el torneo. Han mostrado su calidad, su capacidad para ganarse un lugar por su calidad y no tanto por cumplir con una regla. Sí, no me gusta que las cosas sean impuestas. Como mencionas, que se logre, ¿entiendes? A través de la capacidad y la oportunidad que tengan. O sea, ahorita se habla mucho de ciertos jóvenes, pero tenemos que ver dentro de cuatro o cinco años. O sea, no es ahorita porque hay una regla, lo pones y después, si ya no cumplen con la regla, los abandonas. O sea, por esto es el trabajo de todos nosotros, los entrenadores, que estos jugadores, independiente de la regla, sigan dentro de un plantel y cuando tengan la oportunidad, demuestren que pueden con él y quedar con la titularidad. Esto es lo que yo pienso. Tuca, bueno, para este partido del próximo viernes, ¿qué tantas posibilidades de que usted recupere a los jugadores de Senado? ¿Usted es Diego Reyes, Luis Quiñones, y Torre Nilo? Yo creo que dos de estos tres, si no es que los tres, va a estar muy difícil. Dos no van a estar, que es Diego y Torres Nilo. Y Luis, vamos a ver, la posibilidad de que entre hoy y mañana empiece con otro trabajo que yo pueda contar con ellos en el trabajo general, pero veo difícil que puedan estar. Ricardo, ¿cómo estás? La familia de Tudene, buenas tardes. Puntarte sobre el caso específico de Jürgen Damm. La semana pasada... No hay comentario. Bueno, se la cambio. Ah, bueno, cámbiala, porque las cosas internas son internas. La ropa sucia la lavo en casa, no con ustedes. Y ustedes ya tienen la información que deberían de tener. De este caso no hay comentario. Sí, no es sobre cuestión interna, sino sobre los jugadores que en algún momento también han manifestado que todavía no se arreglan con el club. Si esto, de alguna manera, también fue una llamada de atención para ellos. no, para nada. Las cosas internas y esto, es con la directiva. Yo respondo en lo deportivo. ¿Alguien más o nos vamos, amigo? ¿No? Dale. Es cosa interna, no comento nada, usted no acaba de escuchar lo que él preguntó, cabrón, hombre, estás, ahora sí que abanicaste feo, mano. te ponchaste feo. Te doy última oportunidad, otra pregunta. ¿André qué? ¿Tiene alguna molestia? Sí, salió del partido con molestia en el pie, en el pie de derecho y ahorita está en rehabilitación. ¿Cuál está por el sábado? Espero que sí. Bueno, viernes, 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 para el sábado va a estar. Que en su casa, en su casita, como ustedes, bueno, ustedes no sé. Me tengo que operar la cadera derecha, mano. Yo operé la esquía, de ahora a la derecha. Y no. Es la bola, ¿verdad, Coto? La bola de años que nos tocó. Dios. Ay, Dios. Te lo digas, Alejandro. Alejandro, te lo tienes en tu carro, me la quitaste. Este fue tu jefe, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Por qué no se acuerda? Dicen que eras bien, o que... Eso dijo Erick, ¿verdad? ¿Por qué no se acuerda?